Jóvenes que hacen aquí, digamos, el fin de semana, el viernes, para divertirse. Ahora en verano, la vida social es en torno a los bares que hay. A ver, este pueblo, la verdad que necesita más gente joven, pero no es lo mismo que vivir en un Madrid, por ejemplo, que es todo agobio, gente, prisas. Aquí no, es un ambiente mucho más tranquilo. ¿Sabías que hay pueblos aquí en España que están necesitando gente para venirse a vivir? Eso no es una mentira, eso no es un secreto, eso está a viva voz y todo el mundo lo sabe. Y básicamente el motivo es porque estos lugares se han quedado con personas muy, muy mayores y lastimosamente, pues esas tasas poblacionales han bajado al punto de que muchos de estos lugares están desapareciendo del mapa. Así que los ayuntamientos o las alcaldías, como lo que ustedes ven atrás de mí, se han encargado de hacer planes, se han encargado, digamos, de lanzar proyectos proyectos para que personas que son de afuera o personas que están en España o están en Europa, vengan a estos lugares a vivir. Así que si te gustaría esa información, pues quédate hasta el final de este video para que tengas todo, todo, todo lo que necesitas, los requisitos. Y también vamos a ir recorriendo este lugar de norte a sur para que tú vayas mirando qué tanto tiene, por lo menos este pueblo, tiene farmacia, tiene supermercado, tiene escuela, qué tiene yo para divertirme. Es decir, vamos a hacer el recorrido completo. Pero sí quería venir hasta acá para salir de dudas, para que ustedes sepan toda, toda esa información. Así que no hablo más y empecemos con este video tan informativo y tan importante. ¿Qué tal si hablamos primeramente del tema de viviendas? ¿Cómo funciona el tema de viviendas? Miren, por cierto, miren esta casa en todo el centro, bueno, en toda la vida principal, está totalmente abandonada. Es aquí el tema de las viviendas, son básicamente como en cualquier parte del mundo. Lo que ha hecho el ayuntamiento es coger ciertas casas abandonadas, volverlas a construir, volverlas a organizar y obviamente construir una nueva casa y ponerla en alquiler. Los alquileres aquí en este lugar y en casi la mayoría de los pueblos que estamos recorriendo, porque aquí se ve una miniserie de estos pueblos, no sobrepasan los 300 euros. Algunos ayuntamientos, porque no son todos, lo que hacen es que si esa familia, digamos, los padres en este caso, son menores de 30 años, les dan un subsidio extra. Y si tienen menores de edad, también le dan un subsidio extra. Eso ustedes entenderán, que lo hacen principalmente es para motivar no solamente a personas jóvenes a venir, porque al final lo que les interesa realmente a ellos es repoblar estos lugares, sino también a que vengan familias completas. Entonces, viviendas hay muchísimas, miren, muchas, muchas, muchas. No voy a decir que todas están abandonadas, porque no les voy a mentir, pero sí hay una gran mayoría que se encuentran desocupadas y en proceso de ser asignadas a ti que estás viendo este video o a cualquier persona que les gustaría venirse a vivir a este lugar. Les voy a poner un ejemplo. De aquí donde estamos en este momento, ustedes pueden ir a Aranda de Duero, que es una ciudad ya extremadamente grande, aproximadamente unos 300 mil habitantes, y prácticamente si tú quieres ir a cine, si quieres ir a una discoteca, si quieres ya ir a un colegio grande, a un instituto grande, esa ciudad que solamente está 15 minutos, pues básicamente mucha gente de esa ciudad se ha venido a vivir aquí a este pueblo, porque obviamente allá mientras que van a pagar, aunque no es costoso el alquiler a comparación de Madrid, pues aquí vas a pagar 300 euros. Entonces te vienes para acá y te mueves 15 minutos para tu trabajo o lo que vas a hacer allá y te regresas. Esto lo está haciendo mucha gente. Esto no sucede en todos los pueblos. Por eso una de mis recomendaciones, empezando este video, es que antes de que tú te lances a ir a uno de estos pueblos, ubica la ubicación en Google Maps y mira a su alrededor qué tanta vida tiene. Porque como tal el pueblo, vas a ver es un pueblo y vas a encontrar todas las características que tiene un pueblo que es por lo menos callado, silencioso, tranquilo, no hay muchos habitantes y esto es lo que se escucha. Silencio absoluto. Eso también lo que tú te vas a encontrar si vienes a estos lugares, una tranquilidad. Pero miren, si ustedes sufren de estrés, si ustedes quieren decir un retiro espiritual, quieren empezar a cambiar su vida, vénganse en un pueblo de estos porque es que realmente es mucha la paz, mucha la tranquilidad. Como no todo es perfecto y la idea de venir a este lugar es mostrarles a ustedes cómo es realmente este lugar, miren el contraste. Esta casa totalmente abandonada en una esquina y al lado de allá una casa que se vende y al lado de allá prácticamente tres casas relativamente nuevas, totalmente remodeladas. Eso es el contraste de estos pueblos, de cosas que la gente está empezando a hacer su nueva vida con el tema del abandono, de por qué llevaron a estos ayuntamientos a pedirle a las personas que se vinieran a vivir a este lugar. ¿Y el principal ingreso, o el principal fuente de ingreso de este pueblo es? Sobre todo la agricultura y la ganadería y luego hay tres granjas de cerdo que también quedan en trabajo a buena parte del pueblo y luego pues ahí una de las principales empresas que son aquellas naves que ves ahí al otro lado del río. Sí. Esto es una empresa de fabricación de puertas y ventanas. ¿De puertas y ventanas? Las mansiones estas que van por ahí arriba son de los que no es aquella empresa así que ya ves que funciona bien. Claro. Eso te iba a decir el contraste de esas mansiones con la casa normal, ¿no? ¿Y el tema de hostelería, turismo? ¿Hay un hotel también ahí justo al lado de la plaza? Si hablamos del tema del trabajo, ahorita hablemos las oportunidades laborales. En algunos casos y en algunas temporadas hay ciertos trabajos que ustedes pueden aplicar directamente aquí en los pueblos y obviamente que los ayuntamientos le dan prioridad a la gente del pueblo en el cual tú vivas, obviamente. Pero también pasa mucho que si en ese pueblo no hay trabajo, siempre aquí los pueblos de España no son como en nuestros países o por lo menos los pueblos que yo he estado visitando siempre a 15, 20 minutos 30 minutos máximos se encuentran pueblos o ciudades más grandes en donde sí o sí hay trabajo en ciertas cosas, ¿no? Por eso mi recomendación si ustedes vienen para España es que aprendan cosas del día a día. Es decir, no se vengan pensando que aquí van a ejercer sus profesiones si son profesionales obviamente si tienen carreras profesionales porque aquí lo que sale así rápido son temas como obviamente la construcción eléctricos fontaneros el tema de hostelería de turismo de bartender etc. Inclusive en algunas otras zonas está el tema de los trabajos de campo hay muchas ofertas laborales para el tema del trabajo de campo porque ustedes entenderán que a las personas en estos lugares ser un poco mayores pues sencillamente no hay quien trabaje en estos lugares y lo que hay aquí miren es mucho mucho campo pero esto no sucede en todos los pueblos de España por eso les decía porque en otros pueblos que hemos ido que aquí en este canal puedes ver esos videos sencillamente no vas a encontrar el tema del campo porque son pueblos que están más pegados a la sierra a la montaña pero hay otros trabajos para eso así que estos pueblos también han empezado a meterle no solamente aquí hay wifi obviamente pero le han querido meter algo extra y es el tema es la fibra óptica y eso obviamente para personas que trabajan desde casa pues es una excelente noticia es lo mejor que puede suceder porque pues obviamente no vas a tener problema con tu conexión así que pues imagínate tú trabajando a una empresa desde casa viviendo en este lugar realmente yo lo pensaría muy bien porque me parece que podría ser una muy buena opción para personas que también trabajan desde casa pero otra situación que está pasando mucho en estos pueblos es que normalmente digamos en invierno son mucho más solos son mucho más deshabitados y esto se debe a que en esta época que ya está digamos el tema del verano las buenas temperaturas muchas personas que de pronto tienen su casa aquí pero trabajan en las grandes ciudades como Madrid etcétera etcétera vienen en estas épocas a venirse a pasar sus vacaciones a pasar el calorcito delicioso a estos lugares entonces esto en verano se activa totalmente lo que nos dicen y encuentras muchísima más gente y no solamente se activa el tema digamos de la cantidad de gente sino que también se activa en el tema de los bares los restaurantes se activan algún otro tipo de comercios entonces mi recomendación es que si tú te piensas mudar a estos lugares te vengas en épocas de calorcito como para que cuando te reciba la gente sea mucho más calurosa y encuentres un poquito más de vida en esta época así vienes en época de invierno miren los contratos que yo les digo esta casa totalmente bonita remodelada organizada al lado de esto que no sé ni si es una casa o qué será pero miren los contrastes si ves ah pero miren este es todavía más curioso esta casita número 12 yo creo que es la más pequeña del pueblo chequen en toda una esquina realmente es este pueblo curiosamente es un pueblo de muchos contrastes porque encuentras tú digamos lugares muy bonitos en serio que yo sin dudarlo me vendría a vivir a una de esas casas pero también encuentras casas en abandono absoluto y a punto de caerse al lado de tu casa cosas positivas que yo le veo hasta el momento pues digamos que tienes las cosas básicas para vivir tienes salud tienes educación para tus pequeños la tranquilidad tienes transporte tienes ciudades alrededor muy cerca que te ayudarían muchísimo con el tema de moverte si quieres salir un poco de la rutina esos serían los aspectos positivos que yo también concuerdo con estas personas otra cosa que yo les doy un extra a ese aspecto positivo también como migrante es el tema de que si tú llegas nuevo digamos en este caso a España a Europa yo creo que para empezar no estaría mal y no estaría mal porque si tú logras tener tu vivienda no pagar tanto dinero ¿cuál es el principal motivo de que muchas personas no toman la decisión de salir de su país en el caso de los hombres o las mujeres que tienen sus hijos o su pareja? es precisamente eso es el tema de la familia es el tema que tú piensas oye pero yo ¿cómo me voy a ir? ¿cómo voy a dejar mi familia? ¿a dónde voy a llegar? así que si tú vienes a esto en lugares por lo menos te logras ubicar logras ubicar una casa te logras ubicar en un trabajo ya sea en este lugar o en una ciudad cercana pues prácticamente no vas a vivir lo que vas a vivir de pronto en una ciudad grande que los alquileres son prácticamente una barbaridad pensar que tú vas a alquilar un apartamento una casa en Madrid es una locura cuando recién llegas porque al principio te toca compartir piso o apartamento con alguien y son habitaciones extremadamente pequeñas y no te recomiendo que tú te metas ahí con tu esposa o tu esposo o tus hijos en cambio ya llegas a un lugar de estos y ya tienes tu casa si quieras o no quieras tienes tu casa y obviamente pues uno viene acá personalmente ubicas que hay bastantes opciones muchas muchas opciones y sencillamente ya cuando llegas y llegar con la familia y sentir el apoyo de la familia yo creo que es una de las mejores cosas que puede hacer una persona cuando migra es venirse directamente con su familia en estos casos algo que sí es importante decir que es importante aclarar es que estos pueblos que estamos visitando son los pueblos que mejor cosas te ofrecen porque obviamente hay pueblos que ya digamos ya el gobierno la alcaldía el ayuntamiento dijo no aquí no hay nada que hacer esto ya se va a desaparecer pero hay ciertos pueblos que sí están cogiendo tanta fuerza pero tanta fuerza que cada vez llegan más familias y esa es la información yo quiero que tú tengas no te voy a enviar a un lugar donde tú digas no Dios mío pero es que allá voy a ser yo el único habitante no te seré trayendo a lugares en donde tú puedes desarrollarte como persona lo que sí va a suceder en algún momento cuando tengas hijos grandes y eso pasa en todo lugar pues si ya quieres un estudio más profesional universitario etcétera sí te toca viajar a otra ciudad pero lo cierto es que para la gente que está pensando el tema de la educación como ya escucharon aquí hay hasta primaria pero la secundaria está en el pueblo siguiente y aquí mismo el ayuntamiento pues pone el tema de la ruta tú sacas a tu niño hasta ahí lo llevan y de allá lo traen y tú lo recoges aquí es importante decir y aquí este punto sí quiero que me pongan mucho cuidado mis queridos suscriptores la gran mayoría de ayuntamientos como ese que está ahí no es que te regalen las cosas no vas a pensar que si tú llamas a un ayuntamiento no vas a pensar que te van a decir mira aquí está tu casa tu llave es tu carro te vamos a pagar absolutamente todo no es así lo que hacen estos ayuntamientos es facilitarte el tema la integración obviamente te ayudan con el tema obviamente de conseguir una vivienda te asesoran te dicen te dicen dónde ir es decir te dan los primeros pasos te van llevando como se dice de la mano pero obviamente tú tienes que tener unos ahorros la idea es que tú vengas con un colchoncito para que mientras el tema del trabajo mientras que tienes todo el tema de la casa no pases necesidad pero como yo digo la gente hagan un buen proceso migratorio para que no vengan aquí a pasar dolores de cabeza por aquí les tengo una muy buena noticia a las personas que les gustaría escuchen muy bien gente hermosa que yo les hice la tarea completa que les gustaría vivir en estos lugares pero de pronto tienen un poco de temor pues hemos creado una guía totalmente personalizada para ti en donde te responderemos todos esos interrogantes que creo que debes tener como por lo menos si es necesario tener pasaporte europeo y si no lo tengo como podría irme a vivir a estos lugares también te actualizaremos cuáles son estos lugares que están necesitando gente los datos de contacto absolutamente toda la información actualizada traída desde los ayuntamientos de estos pueblos que hemos visitado así que si te gustaría una prueba gratuita para que sepas un poco más de qué se trata esta guía envíame un mensaje a mi cuenta de Instagram y yo con mucho gusto te envío esa prueba gratuita para que tu proceso como muchas familias sea exitoso en estos lugares curioso es que tú casi no te encuentras a mucha gente en la calle yo entiendo que es el horario yo sé que el único está caminando como un perdido como un turista soy yo pues por eso yo te decía imagínate tú venir aquí con tu familia no sentirías tanto la soledad como venir solo porque realmente el venirte a un pueblo de estos yo lo recomendaría es con familia porque tú vienes y una vez tienes tu familia aquí solo pues ahí sí lánzate a Madrid lánzate a Barcelona lánzate a una ciudad de estas grandes yo de acuerdo a mi experiencia si vienes a un pueblo a España a vivir vente es con familia y no vengas solo porque solo ahí sí podrías morirte de la tristeza estando en un lugar de eso si te gusta ya la soledad y no tendrías ningún problema vale dale lánzate pero es mi recomendación solamente mi humilde opinión así que te agradezco por dejarme entrar en tu pantalla no te olvides que tenemos una miniserie de estos pueblos de España así que suscríbete a este canal darme un like bien bien grande y nos vemos muy pronto con otro video más adiós jóvenes que hacen aquí digamos el fin de semana el viernes para divertirse ahora en verano la vida social es en torno a los bares que hay y bueno a partir de verano un poco más adelante ya hace mediodes de julio ya hasta finales de agosto si no es aquí es en algún pueblo de cerca hay fiestas en todas partes si te vas a una fiesta cerca ¿no? claro menos de 30 kilómetros a la redonda hay algún pueblo en el que hay fiesta